Nos vamos inmediatamente a la ciudad de García Pabón, nos vamos a Tomelloso porque allí tenemos a una gran escritora que es además amiga de esta casa, Doña Tividad Cepeda. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes, don Julián. Pues es un placer escucharte a través del teléfono, pero vamos a hablar de un acto muy bonito porque el miércoles 30 de octubre a las 8 de la tarde, en la Biblioteca Municipal Francisco García Pabón de Tomelloso, vais a presentar dos libros, ¿verdad? Sí, estos dos libros se presentaron también en Alcazar hace unos meses y porque son de la misma editorial, son de la editorial Herato, que forma parte de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha, solamente es de poesía. y bueno, pues quedó pendiente a Ferro Entomelloso también. Sí, la verdad es que debe ser muy bonito, ¿no? En la ciudad de García Pabón presentar El rumor del otoño. Sí, es un libro que cuando a mí me pidieron que enviara para la colección algo más, ¿no? Es un libro pequeño, ¿eh? No tiene muchos, son poemas largos, casi todos son libros, digo libros, disculpa, poemas premiados en certámenes, ¿no? Y son casi todos de amor, con lo cual son largos, son poemas pues para leer tranquilamente, sin mucha prisa, ¿no? La verdad es que tú y yo sabemos que el amor mueve el mundo. Sí, sí, cierto. Por consiguiente, qué bonito leer poesía que hable de amor. Sí. Yo, fíjate, este libro le tengo un especial cariño, porque cuando me decía, bueno, el presidente Alfredo Villaverde, pero envíame más, digo, si es que yo pienso que a veces los libros deberían ser pequeños para poderlos leer sin cansarte. Sí, sí, sí. No sé si sea un error. No, no, al contrario, yo creo que además así se queda uno con ganas de más. Justo, y sobre todo en poesía, porque la narrativa o novela o ensayo es diferente, pero en poesía yo pienso que tiene que ser en pequeñas dosis. Tenemos que decir que en este acto Rocío Torre, la directora de la Biblioteca Municipal, va a estar presente, ¿verdad? Sí, sí. También Julio Pérez Cuartero, que será el presentador, y tu compañero que presenta otro libro, concretamente, Desde donde sueño primaveras, es Mariano Liscano, ¿no? Sí, que además yo le hice el prólogo. Qué bonito, ¿no? Sí, con lo cual, pues hablaré yo del libro de él, también le hice en Alcazar. Es un libro muy bonito, muy fresco, tiene una poesía, Liscano tiene una poesía muy fresca, y habla de, bueno, pues de sueños, de ojos, de noches, de... Es mucho mayor que el que yo presento, ¿no? Tiene una primera parte, tiene una segunda parte. Además, Mariano Liscano es un gran poeta de Alcazar, y que además reclama muy bien, con lo cual, cuando lee los poemas, engancha al público. O sea, es un libro muy completo, ¿eh? Yo creo que será un acto francamente bonito, ¿verdad? Así que convocamos a la gente. Sí, además, Julián, es que Julio Pérez Cuartero es el... El que tiene escrito el diccionario Tomellosero. Sí, 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 sí. Y entonces, pues es una persona muy conocida, es muy simpático, y además es que está conmigo también en la asociación de... Para la colonización de Ismael de Tomelloso, o sea que... Qué bonito, qué bonito. Sí, sí, es muy bonito. Y bueno, se acompañan a la guitarra también. Sí, es verdad, ¿no? Porque tendréis también a Adrián Lomas en la guitarra, que lo conocemos muy bien, y a José María Rodrigo en el cante. Exactamente. O sea, va a estar muy completo el acto, ¿verdad? Pues ojalá que salga bien, porque yo te confieso que aquí en mi pueblo, ciudad, ciudad, pueblo, como quieras, es cuando siento terror, de verdad. Bueno, ya sabes tú que siempre en casa te critican un poquito más, pero seguramente que aquí va a ser una crítica muy constructiva y muy positiva. Yo espero que salga bien, porque es donde realmente... En otros lugares siempre tienes miedo al público, ¿no? Porque para mí merece todo el respeto. Pero realmente, bueno, estás entre los tuyos todavía siento más, ¿no? Porque si yo no residiera aquí en Tomelloso, viniera esporádicamente, sería diferente. Pero claro, soy una persona que me encuentro en la calle con mi gente. Claro, claro. Yo soy una persona que me encuentro en la calle con mi gente, ¿no? Sí, y se siente uno... Yo veo en mi tendero, en mi tenderas, en mis amigos también, ¿no? Entonces eso te quita ese halo de misterio que tienen los poetas y los escritores y pintores también. Sí, es cierto. La verdad es que es cierto porque, bueno, estás tan cercana a todo el mundo que se ve de otra forma. Oye, yo no sé si es un atraco para terminar que me leas algún poema del rumor del otoño. Vale, vamos a ver. Voy a leer solamente un poquito, porque hay un poema que a mí me gusta muchísimo que se llama Llueve sobre la Rávida en octubre. Y todo el poema habla de la Rávida, de las Rávidas colombinas y sobre todo de Cayetana, la Luqueza Cayetana, la Luqueza de Alba y Goya. Sí, 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 sí. Entonces para mí es un poema de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Es un poema largo con lo cual te le doy solamente unos fragmentos, ¿no? Pues adelante. A ver, espérate que lo coge, porque el libro como está muy... Ya todo es ceremonia antigua, ya todo es ceremonia antigua, hospital de la sangre o de la misericordia, austero en su belleza, cautivo de todas esas voces que pedían remedio, marineros junto al mar y los muelles esperando partir, dunas, arenas desgastadas por ese viento nómada que sepultan los pinos y borran los naufragios, libertad de las aves, lagunas de un edén primigenio, por donde doña Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo pasea su hermosura, al cornó, tres cibrezos, lagunas para garzas, gigüeñas, gansos, espátulas, milanos, buitres y el águila imperial surcando a plena Andalucía, doñana o susurro de Dios hecho marisma. Estamos en octubre y todo es un inmenso lago, amor esbozo de leyenda que perdura en el delta, imposible olvidar el bayuco recuerda su perfume, su pase de ave migratoria que llega muy cansada de volar por Madrid, y él, asombro de pasión, se pronuncia en silencio detrás de los pinceles, Cayetana, duquesa de la luz, grito del alba en su silencio. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y todo esto no es nada más que un pequeño corte de lo que va a ser esa presentación, repito, el miércoles 30 de octubre, 8 de la tarde, las personas de Tomelloso y toda la comarca o de la provincia, incluso podemos invitar, estamos hablando para ir más televisión también, con lo cual podemos invitar a toda la provincia. Sí, sí, puedes hacerlo, muchísimas gracias Julián, claro que sí. Sería muy bonito que hubiera gente de toda la provincia allí. Oh, sería demasiado. Será en la Biblioteca Municipal Francisco García Pavón de Tomelloso. Bueno, pues que todo se dé muy bien, que sea un éxito como os merecéis, y ya sabes tú, una actividad que te queremos. Muchas gracias. Cuídate mucho. Con el servicio sigo y que os admiro, y admiro tu trabajo porque es buenísimo, es buenísimo dentro de las televisiones y las radios. Es algo muy importante hacer, algo que sea de prestigio, que tenga calidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti y un beso fuerte. Un beso, gracias. Chao, adiós. Gracias. 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 Gracias.